un paseo matutino para que isi haga sus cosas sus intimidades la intro que acabas de ver está todo grabado con el objetivo macro en plantas tipo esas en algo así de simple tan llano si ocurre tanta acción es flipante el objetivo macro porque te permite ver un mundo que pasa es apercibido pero que es que es brutal o sea yo flipo siempre que me pongo el objetivo macro puedo tardar en avanzar 3 metros 20 minutos fácilmente porque flipas lo que está sucediendo ahora mismo aquí aquí increíble que hueles que ha pasado por aquí el culpable de que tú lleves esa faja ha pasado por aquí el culpable y ir a la pobrecita toda mala herida es esa bueno esa tirita grande ahí tiene puntos cosidos y abajo también me dio un susto que no veas por cierto mucha gente me pregunta sobre el tema bolsa y todo esto y yo no soy un experto ni soy ni me dedico a ello pero bueno voy haciendo mis trades y tal y la verdad no no va mal es un dinero extra yo no lo veo ni de coña como un negocio lo veo como una especie de casino sin ser tan casino sabes entonces el tema es que ahora con todo esto que está sucediendo el petróleo cayó muchísimo y es evidente que no se puede mantener así el petróleo si se mantiene así el petróleo es que significa que todo el mundo es eléctrico ya bueno los coches son eléctricos y nada funciona con petróleo porque es imposible tener esos precios ya sólo de logística cuesta eso entonces hice bueno he hecho unos cuantos trades y el último para que veas va bastante bien temas que hago trades muy rápidos o sea no no me estoy aguantando los mucho porque además los hago en futuros de petróleo pero yo la cuenta que utilizo es si un chú cuenta de dinero real y ahora mismo mi último trade está en bueno más 883 que no está nada mal es aquí monitoreo un poco cómo está el tema coinbase esto es las criptomonedas y nada me permite rápido acceder a la plataforma no me considero un experto ni mucho menos porque aprovecho gangas gangas de la bolsa y ahora mismo el petróleo ponerte en una posición bueno larga o alcista ir a apuestas a que va a subir es demasiado fácil o sea realmente por eso no me considero un profesional porque es que está mamado más mamá imposible obviamente todas las operaciones las hago con unos cálculos hago pero son cálculos súper básicos no te pienses que soy un analista con mil gráficos y dal que es un cálculo mega básico y simple y me pongo unos cuantos paracaídas por si por si por lo que sea la tendencia se gira bueno ya está falsa alarma era un perro cazador atado así que no pasa nada y si sale corriendo se ve cualquier pánico o algo no la pillas pero bueno es por controlarla que estoy aquí solo pero no tanto entonces bueno lo que decía los trades ahora en el petróleo son demasiado fáciles es brutal pero pero siempre me pongo un límite de riesgo para no palmar la y bueno siempre salgo ganando la verdad por eso que me gusta la bolsa si siempre perdiera pues ni la tocaría no pero es interesante mírate tema bolsa ahora mismo los futuros del petróleo porque está eso que echa que echa fuego y obviamente va a subir más por eso tengo todas estas posiciones así que bueno nada un dato extra interesante por favor un poco de privacidad este es su tercer día después del accidente y y bueno básicamente es que le atacó un jabalí y aquí ves aquí por aquí tiene un orificio bueno un orificio de entrada y por aquí abajo también tiene otro tiene como 22 enganches no sé si el cuerno le entró por debajo y le salió por aquí o fue dos golpes pero casi le llega al pulmón pero bueno cuando sucedió todo aquello rápido la cargué la furgo y me la llevé al veterinario de urgencias y bueno estas son las stories nos vamos de urgencias porque estoy que me da algo por suerte y creo que no es muy profundo yo le he atacado un jabalí pobrecita estoy temblando y todo suerte que ya bueno no se está desangrando aunque mi jersey mira me da algo me da algo pobrecita ya está sana pobrecita que las drogas no le sienta muy bien pobrecita que te pasa y si fit joder luchando contra un jabalí no veas que chulilla lo que sucedió es que de golpe y si pues escuchó un ruido y se fue para allí y ahí hay dos agujeros donde ella siempre huele y chafardea entonces bueno se fue ahí corriendo y se escuchó un ruido por ahí entonces es donde pasó todo un sonido mega heavy todo moviéndose y vino corriendo y si y bueno pensábamos yo que sé y hostia un jabalí o algo tal y no le dimos más importancia pero luego vimos a y si todo echa polvo con el agujero y madre mía madre mía madre mía madre mía mira la hora ahora no quiere venir por aquí pobrecita el pequeño titán se ha quedado un poco traumado y si ven aquí bien bien aquí ven mira el pequeño titán al final no no le tiene miedo el jabalí dónde está donde está esto no puede quedar así es nosotros pensábamos que se iba aquí a este agujero y ahí hay otro que hay que hay que a mí no me muerdas a mí no me muerdas tú a mí no me muerdas a mí no me muerdas tú a mí no me muerdas tú a mí no me muerdas tú la 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 maya así así a salchichona dora y pobrecita y ahora y ahora vas a ver el tarhaco que tiene Besos al aire Cuántos besos al aire Easy Mira todo lo que le hizo El jabalí Y por ahí va también Que no te hago nada Easy Ahora el pánico es que se lama Que ahí parece ya Que se ha lamido Entonces es arriesgarnos a dejarla así O ponerle la parabólica Entonces creo que la parabólica Le va a caer en nada En cero coma Bueno aquí tenemos una Easy 2.0 Porque conforme hablábamos Ya se ha chupado Y se ha chupado varias veces Pero ves así ya no llega Así que bueno así un tiempo Hasta que se le cierre la herida Hace un huevo Que no enciendo la moto A ver si enciende Yo creo que habrá que darle al starter Pero vamos a hacer una prueba Sin starter ni nada Antes que nada Creo que te puede parecer interesante esto ¿Ves este fondo de pantalla? Este fondo de pantalla En la web Lo encontrarás ya Si te lo quieres descargar El modelo Lo he hecho en Blender ¿Ves? Aquí Logotipo de Piranoid ¿Vale? Que por cierto Le ha añadido unos cuantos detalles Le ha añadido como Intestinos Y esto lo exporto en FBX Y lo abro en KeyShot Y queda algo así Ahora lo tengo pausado Porque si no consume muchos recursos Pero esto ya está descargable Como fondo de pantalla Y realmente tiene unos detalles brutales Mira Este programa Me encanta Vale pasta Pero realmente lo vale Te ahorra una de tiempo Porque te evita trabajar con muchos nodos Y muchas liadas Para renderizar Sobre todo no consume tantos recursos Como el render de Blender Y nada Realmente no pretendía acabar aquí Ya que este blog iba a ser más lifestyle Más puro blog Pero en vista del resultado del último blog Del interés tan bestia que ha habido Por el tema de los cursos y todo esto Pues bueno Me he visto gratamente forzado A venir aquí Y explicar un poco Ese tema Finalmente Si que voy a sacar algo Si que voy a sacar algo Porque bueno Creo que puede ser muy interesante No voy a sacar algo tipo Profesor, alumno O algo así Voy a sacar más Algo tipo pack Tipo Algo que te sirva como herramientas de verdad Como una especie de pack de conocimiento Y experiencia Que realmente te sirva mucho Y bueno Será un contenido así Bastante sintetizado Yendo bastante al grano Y bueno Realmente no sé Por dónde tirar Así que si lo pones en los comentarios Me ayudarías bastante Porque si no No sé si empezar A hacer algo tipo Modelado 3D O fabricación en China O fabricar desde el sofá O montar un negocio tipo Piranoid O qué Realmente sería interesante Que lo pusieras en los comentarios Para así Me guíe un poco A la hora de elaborar Este pack De este tipo Curso ¿No? Y nada Era solo comentar esto Que me siento realmente Muy agradecido De que haya tanto interés En Es decir Que hayan tantos maquinadores Interesados Y Y nada Que Me voy a poner con ello Y Irás viendo cosas En En un futuro Y Y nada Hasta aquí el vlog Y Suscríbete Dale like Para que se recupere Bien rápido Y easy Aunque no ayude nada Será un like de apoyo Y Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Gracias!